Nos encontramos con la doctora Diana Patricia Bolaños, ella es la gerente de la S. Pasto Salud. Doctora, comentémosle a la ciudadanía de Pasto sobre esta nueva vacunación que hay a nivel nacional y en el municipio de Pasto. Muchas gracias, gracias por esta invitación y por esta posibilidad de transmitirle a la comunidad que en Pasto están pasando cosas buenas. Nos adherimos a la Jornada Nacional de Vacunación. En articulación, la Alcaldía de Pasto y Pasto Salud S participamos activamente. Estamos invitando a toda la comunidad, a los padres de familia, a las mujeres gestantes para que se acerquen a los centros de salud de Pasto Salud S. La vacunación es gratuita, deben llevar a sus niños menores de cinco años para completar sus esquemas de vacunación, asimismo las mujeres gestantes. La atención está dispuesta en todos los centros de salud. Recuerden que esta jornada se cierra el próximo 31 de agosto. ¿Cuál es el objetivo primordial de esta vacunación? ¿De que los niños asistan y que los padres acudan a esta jornada? Bueno, la vacunación es fundamental en todas las etapas. En primer lugar, porque completar el esquema de vacunación favorece la calidad de vida y salud de los niños y eso debe ser una responsabilidad directa de los padres. Y las mujeres gestantes, por supuesto, son una población objetivo importante también para la prevención de enfermedades. ¿Cuál va a ser el horario de esta jornada de vacunación? ¿Y los sitios de vacunación? Bueno, los sitios de vacunación de parte de Pasto Salud están dados en todos los centros de atención urbanos y rurales. Hay jornadas específicas de vacunación que pueden ser consultadas en la página web de Pasto Salud, en la página de la Alcaldía de Pasto Secretaría Municipal de Salud. También pueden consultarse en Facebook, estamos difundiendo la información a través de la radio. Los centros de salud tienen jornadas de atención diferentes, pero estos horarios de atención son conocidos por la comunidad en sus corregimientos. Hay centros de atención que trabajan los días domingos, principalmente en zonas rurales y otros de zonas rurales y, por supuesto, la zona urbana, que también tiene atención los días sábados. Le agradecemos a la doctora Diana Patricia Bolaños, quien nos ha brindado esta información. Invitamos a toda la ciudadanía, a todos los padres a que lleven a nuestros menores de cinco años a esta jornada de vacunación. Les informó para Pasto Transformación Productiva, Jimena Guerrero.